El trato hacia la mujer en el grupo armado no son diferentes a los de los hombres porque somos sometidas a humillaciones, vulneran nuestra privacidad porque tienen que hacer todo delante de ellos, entonces ni modo, o sea, es difícil. Mi nombre es Yurley, soy una persona desmovilizada y hace 7 años pertenezco al programa de reintegración. Yo ingresé al grupo armado porque vivía con mis papás en una vereda. Mis padres enviaron a mis hermanas a estudiar, ellas se involucraron con unos policías, el grupo se enteró y nos reunieron a toda la familia y nos amenazaron que no podíamos volver a salir al pueblo porque nos mataban. Entonces ellos me llamaron a mí y me dijeron que si me iba con ellos, que yo podía salvar a mi familia, pues decidí irme con ellos al ver la situación en que estábamos. Yo tenía a mi pareja y quedé en embarazo. Pues allá es prohibido tener hijos porque no dejan que las mujeres quedemos embarazadas. Cuando se enteraron, pues me dijeron que tenía que abortar. Me empezaron a dar pastillas, yo no me las quería tomar, pues me obligaron a abortar. Entonces al último encontré una persona que me apoyó. La pareja que yo tenía, él me propuso que nos voláramos, nos salimos. Fue duro la salida porque nos tocó, fueron varios días por el camino, pero lo logramos. Los cambios más representativos que yo he tenido después de empezar el proceso de reintegración con la SERE han sido que nos han apoyado a nivel familiar, pues que yo puedo estar con mi familia. También que nos han dado educación y que también me han apoyado a nivel emocional, después de los traumas que viví, del aborto que tuve, cómo superar todas las cosas malas que me ocurrieron. Nosotros tenemos derechos, tenemos derechos a ser libres, derechos a escoger nuestra propia pareja, derecho a opinar, o sea, derecho a vivir, o sea, todas las cosas buenas que tenemos derechos nosotras mujeres, ¿sí? Yo las invito, pues que, así como yo, que he podido salir adelante, pues gracias al proceso de reintegración de la SERE, tomen la decisión de movilizarse y de escoger su propia vida, de buscar su propia forma de vida, de vivir. Gracias por ver el video.